Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¿Eres tú? Pensé que... Nada, olvídalo. No te preocupes, de todas formas, ya pensaba irme de aquí. Sí, es que... Solo quería pensar las cosas, y por eso estaba aquí. Dime en qué puedo ayudarte. ¿Ahora vas a actuar como si nada hubiera pasado? Ah, genial. Lo único que pensé que en este momento quería saber de mí era si había muerto. Yo sé que no hablas sobre eso. Es que simplemente... Dices... Tú fuiste la idiota de haberte enamorado de mí. Créeme, te necesito más que nada en este mundo, pero... ¿Qué puedo hacer yo si... ¿Qué puedo hacer yo si... Si solamente soy alguien tóxico para ti? Sí, me he equivocado bastante. Lo admito. Y también quiero... Que sepas que... En serio te amo. Sin importar quién seas. Pero... También te hago daño. También hago... También hago... Quizás un tanto tu vida miserable. No puedo creer que... Que a pesar de todo tú... Tú sigas aquí. Dai, por favor. En este momento lo único que pienso es que... De verdad te estoy haciendo que... Te ates a mí. Yo... Maijirozano no quiero hacerte esto. Sí... Te amo, pero... Pero no lo sé. Simplemente ahora estoy confundido y siento que... Que ya no sé... De verdad que quiero. Sé que te amo. Y que eres lo más importante que tengo en mi vida. Pero cómo voy a hacer que... Que esto funcione si... Si te he lastimado. Estoy harto de esto, de verdad. No sé qué más hacer al respecto. En serio. No lo sé. Solo déjame. Solo quiero... Pensar. Solo quiero... Saber qué es... Todo lo que te estoy diciendo es la verdad. ¿O acaso... No te diste cuenta... De cómo te he tratado? Eso es lo que he estado pensando y recapacitando todo este tiempo. Es lo único que... He logrado entender. Te amo. Créeme. Te adoro. Te necesito... Como el aire para respirar. Te necesito como el agua que necesito cada maldito día para beber y... Y poder seguir viviendo. Pero el problema es... Si te hago tanto daño... ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? Lo siento, Dai. En este momento... Pienso que le he hecho daño a tanta gente que... De verdad... No valgo la pena. No valgo... Nada... De lo que te muestro a ser. Soy un hermano inútil. No soy un buen capitán. Hay algo que está mal dentro de mí. Y eso... Yo lo sé. Eso... Lo sé. No, espera. No quiero tocarte. Podría lastimarte. Sé que dije que... Que jamás sería capaz de ponerte. Un maldito dedo encima. Pero ¿y qué si lo hiciera? No quiero... Hacerte daño. Y si... Y si... Jamás debimos conocernos. No, no. A eso no es lo que me refiero. Yo... No lo hagas más difícil, bebé. Eso tú crees. Eres más fuerte que yo. Física. Mental. Sentimentalmente. Tú puedes seguir viviendo sin mí tranquilamente. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, bebé. Calma. Espera. Ven aquí. ¿Qué haces? No. Espera. No. No cometas una estupidez de la que te puedas arrepentir. Dame tu mano. Dame la mano ahora mismo. No, Dai. ¡Dame la mano! Oye. Oye. ¿Te encuentras bien? Oye, quiero preguntarte. ¿Tú eres la persona que me recomendó Emma? ¿Tú eres la persona que me recomendó Emma? Así que... Tú eres Daiichi. Tienes una buena musculatura. Sí. ¿Qué tan bueno eres para pelear? Oye, ¿estás bien? ¿Estás seguro que tú eres Daiichi? ¿La persona, bueno... ¿El amigo de Emma? Sí, solo quería preguntar por estar seguro. Bueno. Tendría que hablar con Draken, con Mitsuya... Bueno, con los demás de Tauman. Por lo pronto te haremos un examen físico y ya. Pelearemos un poco. Sí, recuerdo que eres Daiichi. La persona que Emma me recomendó. Y que eres su amigo y que quiere estar en Tauman. Oye, amigo. ¿De verdad te sientes bien? ¿O tienes algo en la cabeza? Vean ahora. No hay tiempo para estupideces. Vamos a pelear. No hay tiempo para poder satisfacer. No hay tiempo para ver. Gracias.